hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un videito mostrándoles mi técnica de limado esperando y les sirva a ustedes de algo como pueden observar yo tengo una base de acrílico realizada bastante delgado aquí les muestro cómo es que está muy en delgadito voy a estar realizando una punta cuadrada y en esta ocasión voy a estar realizando un french básico ya que solamente les quiero mostrar el limado voy a estar utilizando este pincel de la línea de knife factory como pueden observar es un pincel del número 8 es un pincel bastante viejito como ustedes pueden observar ya está bastante talladito este ya está chuequito de algunas partes pero sus cerdas están en perfecto estado como ustedes pueden ver es un pincel que ya tengo conmigo ya casi 5 años y está bastante cuidado voy a estar realizando un alargamiento de almendra y voy a utilizar el cover pink de la línea de mia secret recuerden que si alguna de ustedes les llegara a interesar los productos de mia secret en la cajita de descripción les voy a dejar un link de una tienda de mercado libre que es de mi hermosa amiga ana si ustedes les llegan a decir que van de parte de mi canal ella les va a estar enviando un detallito extra la paquetería corre por cuenta de ella pero si el envío es internacional por si alguna de ustedes que no sea dentro de la república mexicana les interesa ustedes tendrían que cubrir su paquetería pudieron haber observado yo realicé la almendra solamente con dos perlas y les muestro que las anclas de tensión están a la misma altura aquí ya terminé de realizar todas las almendras, todo el alargamiento de almendra no se los mostré para evitar hacer el video tan largo y tan repetitivo aquí les muestro que las anclas de tensión están a la misma altura porque deben de estar a la misma altura para que el set se vea estético, se vea bonito, se vea como que más estilizado no se vaya a ver como que un ancla un poco más arriba, otra más abajo y el diseño se vaya a ver como que un poco más disparejo, no vaya a lucir bonito voy a estar utilizando esta lima 8080 para perfeccionar un poco lo que es mi alargamiento de almendra solamente la estoy redondeando poquito aquí como pueden ver ya terminé el limado en todas las uñitas voy a pasar el cepillito de arriba hacia abajo para retirar el exceso de polvo voy a estar sanitizando para limpiar mis uñas y retirar todo ese exceso de polvo ya que en dos uñas voy a dejar ciertas partes con transparencia y quiero evitar que se vean los grumitos voy a estar utilizando una hoja de oro y la voy a estar adhiriendo solamente en dos uñas que es en la uña del dedo medio y en la uña del dedo meñique los estoy adhiriendo con mi monómero solamente pueden observar que la estoy aplicando indistintamente pero al momento de llegar a las anclas de tensión si me enfoco de dejarlas a la misma altura que queden al mismo nivel para que se vea mucho más bonito es lo que yo les comentaba se ve como que más natural como que más proporcional en cuestión de alturas se ve parejito, se ve bonito aquí ustedes pueden ver como se ven las anclas de tensión se ve bastante bonito no se ve para nada disparejo a eso es a lo que yo me refiero cuando les menciono que utilicen que procuren dejar las anclas de tensión al mismo nivel si ustedes todavía batallan un poquito con lo que es el alargamiento de almendra y dicen bueno pues es que las anclas de tensión no me quedan igual ustedes pueden realizar eso al alargamiento de almendra venden una son como navajas para realizar lo que es la almendra vienen de diferentes medidas ustedes pueden apoyarse de eso para realizar la almendra y que las anclas de tensión les queden parejas les queden de la misma medida yo no la utilizo la verdad porque siento que con la práctica uno va mejorando bastante así que pues no les voy a decir que yo un año dos años atrás era la mejor haciendo almendras que a un batallo créanme a un batallo pero tiempo atrás como que no lo manipulaba tanto como ahorita pero conforme fui practicándolo fui mejorando demasiado en la uña del dedo índice y dedo anular voy a estar aplicando acrílico blanco yo estoy utilizando el extra white de la línea de GMI lo voy a estar aplicando y me voy a estar subiendo a una parte de la almendra para eliminar esa unión entre ambos acrílicos tanto el cover como el acrílico blanco y a la hora de limado no se vaya a ver como que esa división para que se vea completamente unido por eso es que lo hago voy a estar encapsulando la uña del dedo medio y dedo meñique voy a estar utilizando mi acrílico cristal pero en esta ocasión cambié mi monómero para que estuviera totalmente limpio no estuviera contaminado y esto ocasionara que el acrílico no se viera completamente cristalino la uña del dedo meñique no se las voy a mostrar para evitar hacer el video tan largo aquí pueden ver que ya terminé de encapsular y ahora les voy a estar mostrando el limado voy a estar utilizando mi pulidor eléctrica voy a utilizarla con revoluciones medias que estamos hablando que son revoluciones entre 10 10 mil y 12 mil revoluciones por minuto lo primero que yo hago es enfocarme en los faldones limo los faldones como pueden observar después de haber limado los faldones que es muy poco lo que limo me voy a enfocar en área de cutícula en esta área lo hago bastante cuidadoso porque si pueden observar no es broca de seguridad y puedo llegar a lastimarme si ustedes tienen una broca de seguridad es preferible que utilicen una broca de ese tipo para evitar este ocasionarse alguna herida ya sean en sus manos o en manos de clientas después de haber limado lo que es la superficie yo me enfoco en los laterales y posterior vuelvo a subir a lo que es la superficie pero solamente en la punta blanca ahora ya aquí terminé utilizar mi pulidora eléctrica y voy a pasar con mi lima de mano nuevamente me enfoco en los faldones esto ya lo hago para poder limar completamente bien en área de tensión ya que o mejor dicho en las anclas de tensión porque ahí no entra mi pulidora y quiero que me quede totalmente recto como pueden observar un tip que yo les recomiendo yo hago esto para que las anclas perdón los faldones me queden a la misma altura para que queden al mismo nivel y no me quede uno más alto que el otro voy a cuadrar mi punta y yo lo hago de esta manera pongo la uña de vista hacia mí como si la viera de frente y empiezo a pasar la lima esto me ayuda a que quede totalmente cuadrada aquí como ustedes pueden observar voy a limar los laterales a mí me gusta mucho enfocarme en los laterales porque siento que de esta manera se queda la uña como que más estilizada como que le da muchísimo más forma después de que limé los laterales me voy a pasar a la superficie para quitar las rayaduras de la lima anterior estoy limando muy bien y a la hora de que me acerco a área de cutícula lo hago cuidadosamente aquí se ve como si lo hiciera un poco brusco pero recuerden que el vídeo va un poco rápido yo lo hago con movimientos envolventes pero obviamente con diferentes posiciones de la lima porque se me complica un poco estar limando y teniendo mi mano estirada ustedes aquí pueden observar la diferencia de la uña del dedo índice al resto de las uñas las otras todas se ven como que sin forma se ven un poco anchas y la del dedo índice se veía muchísimo más estilizada ya terminé de limar ahora voy a empezar a pulir estoy utilizando mi buffer solamente les estoy mostrando una uña porque recuerden que yo tengo que tener mi mano estirada para poder grabar y se me complica un poquito estarles mostrando el limado en todas las uñas cuando trabajo en mi mano aquí les muestro cómo es que queda la curvatura bastante pronunciada y sobre todo el gruesor de mis uñas no están para nada gruesas están muy delgadas ahora aquí les voy a mostrar es algo muy importante que ustedes deben de ver cuando realicen uñas esculturales los faldones si pueden observar no están para nada gruesos tampoco lo que es mi uña está para nada gruesa se complementa con lo que son los faldones están bastante delgados se ven bastantes proporcionados en cuestión de gruesor ahora aquí les voy a pasar a mostrar un tip cuando ustedes dicen bueno ya limé toda mi uña mi uña en la superficie quedó bastante parejita no se ve para nada gruesa pero ojo la clienta quiere la uña más delgada pero no puedo dejarla más delgada porque si no voy a quitarle fuerza al área de tensión entonces un tip que yo les voy a pasar aparte de que esto les va a ayudar a adelgazar más la uña les va a ayudar a marcar bien la curvatura ustedes pueden utilizar su broca ustedes aquí pueden ver que la tengo apagada y pueden pasarla por debajo de su uña esto les va a ayudar uno a marcar más la curvatura a pronunciarla más y dos a estilizar más la uña que se vea más delgada aquí yo no lo estoy realizando porque pues a mí me gustó cómo me quedó mi curvatura pero no siempre me queda así de bonita y yo tengo que pasar a utilizar este tip para que me quede más pronunciada me quede más bonita o cuando mis clientas quieren las uñas muchísimo más delgadas de esta manera pues les dejo las uñas más delgadas del área de punta voy a cambiar a esta broca para retirar todo el exceso de polvo esta broca de cepillito a mí me funciona muy bien porque retira perfectamente bien todo el polvo de área de cutícula ya que al momento de que empezamos a aplicar el gel como que agarra parte del polvo y al paso de los días se empieza como que a levantar de esa área y para evitar que pase eso hay que procurar retirar perfectamente bien el polvo ahora estoy sanitizando mis manos para poder retirar el polvo que haya quedado después de que ya la limpie voy a pasar a aplicar mi finish gel voy a estar utilizando este de la línea de GMI voy a aplicarlo bastante bien en todas las uñitas con una capa bastante endelgado y bastante uniforme ustedes pueden observar la verdad a mi me encantó a pesar de que es un diseño bastante sencillo y que lo realicé solamente para enfocarme en el limado quedé fascinada me encantó muchísimo se ve es algo muy sencillo muy elegante es algo que la verdad nunca pasa de moda ahora después de que lo aplique bastante bien en la superficie voy a voltear mi mano y voy a aplicar el finish gel solamente por debajo en la uña del dedo meñique y dedo medio recuerden que estamos manejando transparencias y para que la uña se vea completamente cristalina hay que aplicar el finish gel por la parte de abajo ustedes pueden aquí observar que todos mis faldones tienen el mismo gruesor esto es algo muy importante cuando realizamos uñas esculturales chicas ahora aquí les voy a mostrar el motivo porque yo siempre les digo que no me gusta encapsular el acrílico blanco pueden ver como por la parte de abajo que está encapsulado se ve como que un blanco así entrenejo sucio y al momento que yo giro mi mano en la superficie el blanco se ve impecable se ve muy bonito se ve un blanco bastante limpio por eso es que yo siempre les digo a mí no me gusta encapsular el acrílico blanco hay a quienes si les guste yo respeto su decisión pero a mí en lo particular no me gusta yo les recomiendo que no lo hagan para que sea un blanco impecable después de que saque de curar el lámpara voy a aplicar mi aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así queda este diseño chicas y chicos espero les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios espero que mi técnica de limado les guste les ayude en algo y sobre todo déjenme decirles que no quiere decir que yo les muestre mi técnica de limado que soy perfecta que yo lo hago de la manera correcta no tengo muchísimos errores pero es la manera en que a mí me ha ayudado me ha servido y pues ahora sí sin más nada que decir les nos vemos en el próximo video bye